aló pero tú fuiste voy a llamarte a mí ahora mi hermano dígame que fue pero yo estoy viendo la llamada perdida en el teléfono de la mujer mía y te estoy volviendo la llamada porque ella me dice que ya no conoce el número y que era te llamando ese día como se llama tu mujer angélica angélica deja ver como si que deja ver a quien te llamas bueno yo tengo una lista aquí de la mujer que trabaja aquí en este bayou yo no sé yo llamo ahí si van a trabajar o si no van a trabajar entiendes y le toca no trabajar en un bayou aquí en la 182 y algo si no voy a buscar con esto porque es la mujer mía no angélica y bueno está bien entonces si yo la llame es porque trabaja aquí en el bayou si no yo no la llamo no pero oye angélica está en lo tuyo ahí no ya no está aquí ahora yo cogí el teléfono y me llamaba a ver lo que está pasando por tanto cuando ella llegue que me llame ella entonces mi hermano ok mira los huevos mira que voy ahora a ver si di alo donde donde está el negocio usted entrado en la 182 adubo mi pana que quiere que habla eso es lo que quiero saber el mayor de angélica es que tú me dijiste a mí que ya trabajaba allá y ella me dice a mí que no que eso es mentira que eso con toda la tuya ah pues está todo mi hermano escúcheme ok está todo entonces pónmela ella ahí no ella no está aquí ahora mismo yo quiero que usted me ponga claro que lo que es porque me entiende yo soy un pariguacho y si ya está en mi cuarto y si me está más que estamos en el diablo y si eso es así que me ha trabajado aquí mismo ok mi hermano está todo entonces que cualquier cosa cuando ella llegue que me llame mi hermano mira estoy haciendo unos huevos aquí o déjame tranquilo ¿crees? pero espera espera que manito porque tú estás como rápido y yo lo que estoy haciendo pero yo estoy haciendo la baile yo no he votado de aplicación a ti y tú cuando ella llegue y resume con ella oíste no mi hermano estoy haciendo unos huevos cuando llegue el día me llama con ellos yo estoy ocupado aló, mi padre ¿eh usted otra vez? hoy yo me hazo hermano mío usted me dice que estás haciendo unos huevos todavía es que estás haciendo unos huevos pero tú me vas a dejar que se queme toda la vaina mi hermano vamos a juntarnos ahí en la cancha de Colombia yo estuve invitando a alguien una vaina bacana para que hablemos una cosita que tenemos que hablar no yo tengo unos huevitos aquí tranquilos mis padres cogerlos suave tranquilos ahí Oye, papá, oye, porque tenemos que hablar de esta mierda, porque esto no es así, porque esta mujer me está diciendo a mí que no, entonces yo quiero que usted me aclare la vaina. Pues ella te dijo que no, a ti es que no, mi hermano, dale pichón a eso, ¿entiendes? Pero, oye, ¿y cómo diablos, mamagüevo, que tú estás llamando a las once de la noche? Como que nada, y ahora me vienes tú con una cosa de que yo no es así. Angélica está ahí, ponme Angélica. Para esta mamagüevo, le estoy pagando casa, le estoy pagando de todo, y tú me dices que se la está buscando por otro lado, y entonces ahora tú me quieres venir como a rebotarme, y yo no, que no es así la vaina. No, pero es con gente especial, es con gente especial, oye, oí, 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 ¿dónde tú estás ahora mismo? Son cueros de cortina, ok, no son, no son cueros cualquiera, son, son heavy aquí. No, pero, mamá, ¿cómo tú me dices que oye, también hay que cueros de cortina, este es el agracio, mi hermano? Le voy a decir una cosa a usted, yo no quiero que usted venga atrás. Oye, yo te estoy preguntando, sin que a tu madre, que dónde te digas lo que tú estás. Oye, con esa violencia tú lo vas a conseguir conmigo, con esa violencia no, ok, con violencia no. No, pero ¿y cómo crees más esta violencia, mamá huevo? Estoy hablando contigo como de la gente, historia que está llamando al teléfono a la mujer mía, ahora me viene con un avance y dice que está trabajando en un payú. Pero ella decía que tú la traías y que tú la llevabas a los sitios cuando vieron. Que yo la traía a dónde. Bueno, oh, bueno, está bien, excusa. ¿Otra vez usted, mi hermano? Oye, mi hermano, yo tengo aquí a la mujer mía en la otra línea, entonces yo quiero que tú me aclares con ella, a ver qué es lo que es, Angélica. Dime tú, ¿qué tú eres? ¿Por qué tú te puedes estar diciendo al marido mío que yo trabajo en un payú? Me conoce a mí, ¿por qué tú estás hablando disparate de mí? No, porque estás diciendo que tú eres un cuero y que tú te estás... Oye, 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 no se has hablado. Oye, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero saber quién eres tú. Hemos hablado en el payú aquí, de que tú, la familia no lo puede saber qué. ¿De qué payú? Yo te conozco a ti. Oye, yo trabajaba en un mantito payú. Yo soy una mujer de casa, tú me quieres destruir mi familia, eh. Todita aquí son igualitas, pero son cuerdas de cortina, ¿entiendes? Pero también, escucha. Oye, oye, man, tú tienes que tener cuidado como tú vas. Oye, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer de a ti, eh. Tú me conoces a mí. Yo no sé quién, diablo, tú eres. Oye, 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 oye. Oye, ese tipo un pariguayo que está llamando aquí y que abriguas tú. Oye, oye, papá, ten cuidado como tú hablas conmigo, maricón. Ten cuidado como tú hablas conmigo. Ese tipo lo que te está metiendo ahí en la cabeza. Pero, coño, porque yo estoy viendo llamada para ti, me hablo. Es un teléfono a las 11 de la noche. ¿Qué haces llamándote? ¿Cómo él consiguió tu número? y tú lo conoces, para que tú te estés llevando de él y que sé yo tú me has trabajado hoy Angélica tú te estás volviendo loco tú te estás volviendo loco no te pongas a estar llevando a telete que tú no lo conoces a él yo quiero saber quién tú eres yo quiero saber quién es que tú eres como tú te llamas de tu nombre para yo salte a buscar yo soy Rubén de Chéol Luis Jiménez ¿de dónde? esto es la broma telefónica yo estoy llamando aquí a Telefro Loco tú eres tú eres tú hablando de dispararte a mí no te apures que tú llegas mierda papá no me hagas eso no era el problema que tú me has buscado con la mujer mía y ahora no está todo tranquilo es para que el pajacita que lo escuche pon luisnetwork.com